¿Qué es el fenómeno lingüístico? Hoy vamos a hablar de las dos vertintes fundamentales del lenguaje. Las dos vertintes fundamentales del fenómeno lingüístico son, por un lado, lo monológico y, por otro lado, lo dialógico. Por un lado, estamos diciendo que las secuencias monologales se corresponden con el plano de la intervención. Y, por otro lado, las secuencias dialogales se corresponden con el plano del intercambio. ¿Qué es una intervención? Un enunciado o conjunto de enunciados emitidos por un hablante. ¿Qué es un intercambio? Pues un conjunto de intervenciones emitidas por más de un hablante, por dos o más. Ambos dos elementos, la intervención y el intercambio, son lo específicamente dialogado. Las secuencias, como estamos viendo, pueden ser monológicas o dialógicas. Las secuencias monológicas, a su vez, pueden ser narrativas, pueden ser expositivas o pueden ser instruccionales. En función de si nos están contando algo o caracterizando algo o instando algo a alguien. A su vez, las secuencias dialógicas pueden ser conversaciones, pueden ser debates o, incluyendo nosotros, debate de competición. Algo que no está incluido en las taxonomías de análisis de discurso. Conversaciones. Conversaciones pueden ser cotidianas, pueden ser literarias o pueden ser tertulias. Los debates, a grosso modo, pueden ser mediáticos, pueden ser políticos. Y el debate de competición sería académico o parlamentario. Académico sería, muy rápidamente, un solo tema, una semana o hasta un mes de preparación. Y dos equipos, una a favor, otra en contra, se sortean las posturas previamente. El debate parlamentario también sería un tema. Pero ese tema lo conocen los debatientes solamente 15 minutos antes. Solo tiene un cuarto de la preparación. Y también hay una postura a favor, una postura en contra, por sorteo. Pero hay dos equipos en cada bando. Hay un gobierno, hay una oposición, cámara alta, cámara alta, cámara baja, cámara baja. También podemos incluir en esta modalidad de debate de competición, pues las simulaciones parlamentarias y las simulaciones de modelo de Naciones Unidas. Nos queda un fenómeno, para acabar lo que estamos hablando, de datos vertientes fundamentales del lenguaje. Que es lo monologal, a su vez, se puede dividir también en lo que estamos diciendo, en monologal monológico y monologal dialógico. Monologal monológico es una sola voz, un solo hablante, un solo tema, lo que se entiende por monólogo. Y monologal dialógico sería un solo hablante, pero más de una voz, dos o más voces. Si lo cerramos a dos voces, sería monologal dialéctico, una oposición. Pero si lo abrimos a más de dos voces, ya el término adecuado es monologal dialógico. Ejemplo, el análisis dialógico. Todos los análisis dialógicos que nosotros estamos haciendo, subiendo en nuestra sección, análisis de la sociedad, pues lo que hacemos es pensar sobre una complejidad actual, una postura a favor, una postura en contra, lo mejor que podemos. En ambas posturas ya tenemos dos voces y puede haber una tercera, porque algunas veces ponemos nuestra propia evaluación final. Nos mojamos, nos comprometemos. En este caso serían tres voces. Eso sería un ejemplo de análisis dialógico de un solo interviniente con más de una voz. Con esto ya hemos acabado esta cuestión y espero vuestras intervenciones.